Lo que más me gusta de Instagram es esta capacidad de abrazar el mundo y de llegar a un montón de sitios con el mensaje que tengas preparado, pero sobre todo para llegar a dar el mensaje con el que estoy súper involucrada completamente. En cuanto a lo que quiero mostrar en Instagram es que existe un mundo más allá de la 38, que la diversidad corporal es necesaria experimentarla, necesaria verla, porque como dice mi hashtag, normalizando lo normal, hay gente de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas y validarlas y que sean inspiración y que tengan representación en mi cometido. Entonces es un mensaje que llevo trabajando desde hace más de 11 años, primero en blog y luego en Instagram y que con mucho trabajo llega a muchos sitios, pero que necesita llegar a muchos más porque todavía existe una gordofobia terrible, una gordofobia interiorizada que hasta yo como mujer gorda a veces digo, pero my God. En fin, ese es un poco mi mensaje a grandes rasgos.